Acompáñanos a todas las familias Que deseamos a ti Que deseamos a ti Cumpleaños a todas las familias Que deseamos a ti Y tres, hurra bien, fuerte, baladio de santo, jijí ¡No! ¡Jijí! ¡No! ¡Jijí! ¡No! Cuéntense los pasos, todos los aplausos ¡Que viva el alma! Es su cumpleaños, nuestra amiga María Díaz Contentos y felices de poder nosotros también estar aquí Y les deseamos de la mejor manera Que lo pase bonito el día de hoy ¡Sigue, mira! ¡Mari! ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Ah? Dime, mami ¡Oye! Damas y caballeros queremos Tienes seis huevos para ti sola Primero queremos escuchar las palabras Las palabras de la dueña del santo Por favor, queremos escucharle ¿Ya? Por favor, una vez más Felicidades por tu cumpleaños Esperando que lo está pasando bonito en esta noche Ante todo, buenas noches a todos Mi familia A los amigos que he invitado A mis sobrinos A todos, mis hermanos A Pascual A Pascual Saben ustedes que soy Pascual Y tenía que estar en mi vida Y para mis 50 años Lo justo, Pascualín De a todas las mujeres Lo justo, lo justo Ya ¿Pascual qué tiene? ¿Pascual? Ya, chibolita Vieja, vieja de tu huevón Tu huevón Estoy, estoy, estoy No tengo No me voy a decirlo Cumplo 45 años Pero Con estilo De profundidad Ya, escucha Gracias a todos Por venir Por asistir acá mi cumpleaños Por perder su tiempo Gracias Y espero que se diviertan Bueno, siguen divirtiéndose Saludos a mi cuñada A mi cuñada Maribel Cachina Fashion A mis hijos A mis hijos Gracias Por hacerme este cumpleaños Gracias Gracias a todos Y que siga Que sigan divirtiéndose Gracias Gracias Vete los aplausos Señores Los aplausos También queremos Escuchar la palabra Del esposo El único Bueno, bueno Buenas noches con todos Cuñadas Cuñado Buenas noches con todos Agradeciendo Durante todo Gracias a Dios De todo Ya Se acabó Pasjual Anda, descansa Pasjual Bájate al escenario ¿Sabes qué? Quiero agradecer a toda la familia ¿Qué pasa? Ya Bájate hoy Bájate ¿Qué pasa? Bájate hoy ¿Qué pasa? Ya Quiero agradecer a todos ustedes Invitados Sobrinas Sobrinos Cuñadas Cuñados Por asistir acá A un día tan especial Que es el cumpleaños De mi querida esposa El amor de mi vida Como todos ustedes saben Que es María Díaz Quiero darle las gracias A todos ustedes Sobrinas Sobrinos Cuñadas Concuñados Amistades De mi esposa Agradecerle a todos ustedes Ya A mi querida hermana Maribel La única Que no hay más Somos dos No hay más Agradecerle también A mi cuñada Marisol Cárdenas Por venir acá Gracias Desde tan lejos Y a todos mis sobrinas Sobrinos Presentes Que vienen de lejos Quiero agradecer a todos ustedes Y que sigan divirtiéndose Con acá Con el amigo Gran Pascualío Coronado Y la nueva estrella azul Y hasta las últimas consecuencias Gracias con todos ustedes Tres curras Por el alquilante Y hip Bravo Hip Bravo Y hip Bravo Que sigan la fiesta compañero Pone ahí Se le da Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Cumpleaños Feliz Que deseamos a ti Cumpleaños Feliz Que deseamos a ti Cumpleaños Feliz Que deseamos a ti Ahí estamos felicitando A nombre de todas las familias Señores A nombre de todas las familias Felicitando a este gran amigo Mariana Gracias a todos ustedes Vamos a bailar señores Seguimos Huepa huepa Huepala Salud amigo Brindemos ya Que amanece ya Esta es la copa que brindo yo Con la felicidad Salud amigo Brindemos ya Que amanece ya Esta es la copa que brindo yo Con la felicidad Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que me engañó Ya se fue Ya se fue La que me engañó Ya no quiero verla más 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 Salud amigo Brindemos ya Salud amigo Brindemos ya Camarace ya Camarace ya Esta es la copa que brindo yo Con la felicidad Salud amigo Brindemos ya Camarace ya Esta es la copa que brindo yo Con la felicidad Y así fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que me engañó Ya se fue Ya se fue La que me engañó Ya no quiero verla más Ya no quiero verla más Ya no quiero bailar, ya no quiero bailar Ya no quiero bailar, ya no quiero bailar Ya no quiero bailar, ya no quiero bailar Música ¡Gallan a la realidad!